Los partidarios de la moción de censura encabezada por Miguel Anguita Peragón y la presidenta alcaldesa del Ayuntamiento de Tordongimero, la señora María Teresa Martínez Castellano, han vuelto a sufrir un nuevo revés, en este caso judicial. Miguel Anguita y por extensión los partidos políticos que apoyaron la moción de censura contra el alcalde elegido democráticamente en las urnas, el señor Javier Checa González, han sufrido una sonrojante derrota en los juzgados. De este modo, cae por su propio peso una más de las supuestas razones que, según la alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Tordongimero, la señora María Teresa Martínez Castellano, motivaron la moción de censura. Así las cosas, el magistrado del juzgado de primera instancia, Instrucción número 2 de Martos, ha resuelto desestimar la querella que Miguel Anguita Peragón interpuso contra Javier Checa González por supuesta denegación a los grupos políticos de su derecho legítimo a la información. La causa ha sido archivada, con lo que quedan en entredicho las acusaciones vertidas contra el anterior alcalde Javier Checa González. Según el juez, la secretaria del Ayuntamiento reconoce que si bien ha habido dificultades para que los grupos de la oposición recibieran la información, al final han obtenido los datos requeridos. Por lo tanto, según el acuerdo del señor magistrado, en este caso no ha habido denegación absoluta al derecho de información de los grupos de la oposición. Además, el magistrado desmonta la tesis del querellante que aportaba una condena al alcalde de Cazorla en el año 2002, por lo que el señor Anguita consideraba una situación similar. El juez entiende que los hechos no son idénticos, ya que en el caso de Cazorla estuvo durante varios años sin informar a la oposición. En el caso del señor Javier Checa se reconoce sus afirmaciones iniciales sobre el tema, en las cuales se explicaba que se adoptó la decisión de retrasar durante un breve espacio de tiempo el cauce de información a la oposición, hasta que el nuevo equipo de gobierno, entonces encabezado por Javier Checa González, aterrizara en el ayuntamiento tras la victoria en las urnas. En definitiva, estamos ante un nuevo intento por parte del señor Anguita de buscar el respaldo judicial a una moción de censura cuyas razones no se las creía ningún ciudadano de Torredón Jimeno, ni tan siquiera la alcaldesa presidenta del ayuntamiento, la señora Martínez Castellano. Un aspecto clave es si Izquierda Unida, Partido Popular, Partido Socialista y el equipo de gobierno encabezado por María Teresa Martínez y sus seis concejales dispersaron a los cuatro vientos este caso de supuesta falta de información como uno de los ejemplos más claros de la necesidad de la moción de censura. No podemos evitar hacernos la siguiente pregunta. ¿Harán ahora lo mismo con la resolución de la justicia dándole la razón al señor Checa en contra de lo que argumentaban hace unos meses? ¿Reconocerán públicamente que uno de los pilares fundamentales de la moción de censura se ha desplomado ante sus atónitos pies? Juzguen ustedes mismos. El fiscal de la denuncia interpuesta por el señor Miguel Anguita Peragón por supuestas calumnias e injurias realizadas supuestamente por el señor Javier Checa González se ha posicionado a favor de este último y a favor de su abogado defensor. Esta mañana se ha celebrado el juicio oral por la querella interpuesta por Miguel Anguita en el juzgado de lo penal número 2 de Jaén contra Javier Checa por supuestas injurias y calumnias vertidas durante el transcurso de una entrevista en este medio de comunicación en plena campaña electoral. A título informativo sólo les podemos ofrecer las declaraciones efectuadas por el abogado defensor de don Javier Checa González, don Antonio Lorenzo, debido a que el señor Anguita se negaba a las puertas del juzgado a realizar manifestaciones a este medio, dando lugar a una situación dantesca y cómica, ya que cuando iba a empezar a hablar para otro medio de comunicación local y al percatarse de que los trabajadores de Tosir RTV se acercaban para recoger su palabra, decidió alejarse de la zona poniendo pies en polvorosa. Bueno, entendemos que el juicio ha transcurrido muy tranquilo, que al final no ha habido ningún sobresalto, el juez ha impuesto una disciplina férrea y conforme a las pruebas que se han presentado, hombre, entendemos que ha transcurrido como esperábamos. ¿Completamente qué prueba ha aportado la acusación? La prueba de acusación aporta un vídeo de una entrevista hecha en esta televisión y, bueno, una transcripción de la misma y algunos recortes de periódicos que había conseguido. Nosotros hemos presentado la misma cinta de vídeo, algunos testigos y hemos intentado presentar mucha documentación de ataques verbales hacia Javier previamente en la campaña electoral que no nos ha sido admitida y hemos levantado la propuesta, la protesta oportuna. Hombre, yo tengo esperanza que sea lo que ha dicho su señoría, que esto es un debate político y no es un asunto judicial y esperemos que en ese sentido pueda ir la sentencia. Respecto al juicio, esperaremos a conocer la sentencia que podría ver la luz en tan solo unas semanas, pero resaltamos el hecho de que el fiscal del caso se haya posicionado a favor de la tesis defendida por Javier Checa González, situación que no ha sido del agrado del demandante, el señor Miguel Ángel. Quiero decirte que el resultado del juicio ha transcurrido con normalidad, cada parte ha presentado sus pruebas, lógicamente, la acusación privada sus pruebas, la defensa la suya y bien, un hecho que hay que destacar es que el Ministerio Fiscal se ha posicionado pidiendo la solución de Javier Checa, lo cual creo que es un hecho positivo, que nos da bastante esperanza y que dentro de una semana se producirá la sentencia que esperamos sea favorable y declare la solución de Javier Checa en estos hechos.